Mal compadre, mucha felicidad, lo único, mucha felicidad. Bueno pues ni a mi hija, que más te digo, te deseo muchas bendiciones en tu matrimonio. Mira mi amor que las parejas están en las buenas y en las malas, pero todo eso tiene que sobrellevar el matrimonio. Espero que pasen todas estas metas que Dios nos pone en la vida para ser felices. Y te deseo todo lo mejor del mundo y que Dios te bendiga siempre. Bueno Nida, que más te puedo decir. Lo mejor de una relación es estar al lado de la persona que amas, sentir y sufrir con esa persona. Mira que uno no puede estar solo en este mundo, necesita a alguien que lo acompañe. En este caso es Francisco. Luego me la haces llorar Francisco. Pero bendiciones por ustedes dos y en una relación siempre hay problemas. Como tu padrino te lo digo, tienes que aprender de todo lo bueno y lo malo en este mundo. Preferiblemente yo quisiera que sea de lo bueno. Pero igual la aprendemos. Francisco también cuídamela mucho y felicidades a ambos. Los quiero mucho. Chao. Que tengan muchos éxitos en su nueva vida, ahora que son una nueva carne y que los quiero mucho a mi hermanito. Por lo menos por la oportunidad que me da de decir unas palabras. Dios los juntó, que Dios los separe. Que tengan mucha felicidad. Y cuando por lo menos unos cuatro niños en pareja, dos mujeres, dos varones. Que Dios los bendiga y que sea todo un siempre reino de la felicidad en el hogar de allá donde van a formar ellos. Que todo sea, como vuelvo y repito, todo sea mucha felicidad y que Dios los bendiga. Como dijo el cura, como dijo el cura, la bendición es para los dos. Que allá va, la bendición es para los dos. Gracias. Espero que en este aniversario que tienes aquí, con toda tu familia, papá y mamá, te sientas muy feliz. Te deseo que seas muy feliz con toda tu familia y tu esposo ahora que es. Sin más que decirte, no sé, que seas muy feliz nada más. Gracias. Para los novios, lo mejor del mundo. Que estén buscando todo lo que han conseguido hasta el momento. Felicidades para ellos. Desearte lo mejor en tu vida. Recuerda que una mujer sabia edifica su hogar y que tengas lo mejor en el mundo. Gracias. Gracias a mi sobrina y que tengan mucho éxito en su matrimonio y que siga adelante. Bueno, primeramente les deseo muchas felicidades a los novios. Para mi prima que tengan buen éxito en su matrimonio y que Dios los bendiga en su nueva familia que va a formar. Gracias. Te felicito mucho por haberte casado. Que sean muy felices. Que toda la felicidad les caiga para ellos. Esto es lo que puedo decirles. Porque a mi hija les deseo lo mejor. Como padre que soy. Que ha tomado. Que Dios la bendiga y que tenga un feliz hogar. Estoy muy contenta de estar aquí en esta reunión. Muy bonita. De una niña que yo quiero muchísimo que es Estefanía. Y deseo toda la felicidad del mundo para ella. Que Dios la bendiga. Que forme un hogar muy lindo con Francisco. Y me alegro muchísimo por el matrimonio. Gracias. Bueno, deseándole lo mejor de la suerte a todos los novios. Y sobre todo la suerte al futuro novio Marlon Muñoz. Que próximamente vamos a estar también en su boda. ¿Qué opina usted? Bueno, yo estoy muy agradecida de que me haya invitado. Y también que me haya nombrado. A ver si se me da, si me caso. Pues no. Y bueno, yo les deseo lo mejor del mundo. En esta nueva etapa de sus vidas. Que vivan los novios. Que vivan. ¿Y el futuro novio que avisa? Que vivan los novios nomás. Bueno, felicidades para los novios. Que Dios los bendiga en esta nueva etapa. Que Dios los cuide y los llene de muchas bendiciones. Para que edifiquen el hogar y que estén en las buenas y en las malas. Felicidades. Bueno, felicidades para los novios. La fiesta ha sido muy bonita, excelente. Felicidades y que se sepa comprender en el futuro. Querida Estefanía, con mucho cariño quiero decirte que has conformado una nueva familia. Que debes de tener mucha responsabilidad conjuntamente con Francisco para que tu familia salga adelante. De parte de los compañeros de la universidad te deseamos todo y lo mejor del mundo. Que disfrutes tu nueva familia y sigas adelante. Muchos besitos para ti y para Pancho también. Les deseo a mis queridos amigos de hace 5 años que los conozco a la universidad. A Estefi y a Pancho que sean felices toda la vida. Que haya comprensión, amor y siempre haya paz en ellos, en el hogar de ellos. Tengan muchos niños. Felicidades Pancho y Estefanía. Un beso. Compañeros, muchas bendiciones, muchas felicidades. Por favor, compréndanse, confianza, muchos éxitos. Un beso, los quiero. Lo que les deseo a los novios, bueno a los esposos ahora, que sean muy dichosos, que haya mucha comprensión, amor y que les deseo toda la felicidad del mundo de aquí en adelante. Gracias. Todo es un agrado en esta fiesta y que mi comienda tenga mucha felicidad en este matrimonio feliz. Gracias. Bueno, te lo felicito por haber tomado una decisión tan importante en su vida. Y como amigo, les deseo prosperidad, bendiciones y mucho éxito en su hogar. Excelente decisión Paquito. Saludos. Saludos. Felicitaciones por tu boda, que la pasas súper que bien y tú sabes que me hizo falta aquí. Y ese es el abuelito. Pero es el que revestará en nuestro corazón. Felicitaciones por tu boda. Hola Estefi, hola Pancho Les deseamos todo lo mejor del mundo Que sean muy felices, que Dios los bendiga Y suerte siempre para adelante Estefi y Pancho Les deseamos toda la felicidad del mundo Y era la boda que todo el curso esperaba la universidad Que tengan mucho éxito en su vida profesional y personal ¡Que vivan los novios! Felicidades para mi sobrina Estefi Que se le vaya bien en su vida matrimonial Y espero que sea muy feliz junto a su esposo Y muchas gracias Bueno, este... ¿Qué puedo decir yo? De mi parte Le agradezco a mi sobrina por haber invitado a esta fiesta Y decirle lo mejor Lo mejor para el futuro Que todo lo que haya propuesto para el futuro se cumpla Y les deseo toda la felicidad del mundo A los dos Hacen una muy linda pareja Y eso y todo Muchas felicidades a los dos Este día pues... Le deseo muchas felicidades a mis dos sobrinos A Estefanía y a... No me acuerdo el nombre de él Pero igual les deseo mucha felicidad que pasen bien juntos Y que Dios los bendiga y tengan una vida muy feliz Gracias mi hija por haberme invitado Y deseo que sea muy feliz en este día Gracias mi hija Gracias por venir a la fiesta de mi hija por su matrimonio Y deseo que sea feliz en su vida matrimonial Muchas gracias Que yo a mi sobrino Que es mi sobrino Y lo único que tengo que decir que sea muy... Que sea muy feliz Muy feliz Que esta felicidad de hoy le dure siempre Siempre, siempre Gracias Bueno, les doy muchas felicitaciones a los esposos de recién casados De parte de la familia de la Tupaco Gracias Bueno prima, te deseo lo mejor con tu esposo hoy, mañana y siempre Que sean muy felices Y bueno, que vivan los novios Te deseo lo mejor O sea que tú sabes que esto es un paso más grande en la vida Y sabes que siempre van a ser mi pana Y sabes que felicidades, mira Nada, que Dios los bendiga y que sigan adelante Felicidades Felicidades, Francisco, felicidades Felicidades, Francisco, felicidades Con el hombre que tú amas Y este es tu... Yo estoy en matrimonio Yo espero que la pases muy bien Y que seas muy feliz siempre Yo te deseo la mejor felicidad que tú tengas en toda la vida Felicidad para los novios Y para el papá Raúl Samañé Bueno, desearles muchas felicidades Y que Dios los bendiga y se cuiden siempre Que Dios bendiga el hogar y a todos sus padres Vamos a ver quién le huye La novia le confirme Estamos listos para lanzarlo, ¿eh? Listos Estamos ya preparados aquí en este momento, señores Les damos mucha suerte a todas las señoritas solteras Que nos acompañen en esta noche Así que de pronto usted ve que saca Si usted desea casarse, mire ahí Ahí está una de sus víctimas, de pronto, ¿no? Me confirma, por favor, ¿estamos listas, novia? Perfecto Ahí estamos con nuestra novia en esta noche Así que nos preparamos, maestro Tiene por ahí un poquito de redoble Prepárense, ¿ah? Estamos listos para el lanzamiento del ramo Ya estamos listos para el lanzamiento del ramo Ya estamos listos a la cuenta de... A la cuenta de uno Oiga, pero qué orden la vista que tocan, señoritas, ¿ah? Qué orden, por Dios, qué bien O estos víctimas se quieren pasar ya Sí A la cuenta de uno A las dos No se empujen, no se empujen Espera, 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 que tengo audio infiltrada Ah, ya, ya se presentó Ya se presentó Seguridad Seguridad A la cuenta de uno A las dos Y a las tres Oiga, ¿es mi impresión o la daba de amor se desesperó por agarrar el ramo? ¿Verdad que sí? Acuérdate que soy un maestro, ¿eh? ¿Listos? Ahora sí Estamos haciendo una pequeña prueba para que ustedes puedan verificar A la cuenta de uno A las dos Cuando la novia desee Cuando ella desee Y a las... Y a las... ¡Lánce a la novia! ¡Sepa, felicidades! ¡Vere el chifo, gallo, querido mal! Oiga, no creerás, ¿ah? ¿Estás listo como ven? Sí, vamos a proceder en este momento Para servirnos a la delicioso mujer En este día muy importante Y luego de eso Agradezco en parte de mi esposa y parte mía A todos los que han venido a participar en este maravilloso evento El día más feliz de mi vida Al lado de la mujer que amo Y espero que todos Todos Las hayan pasado Súper bien Los felicito A las personas que han venido Y que Dios bendiga este amor Muchas gracias Nos vemos Esta es la animación El ánimo que se vive Aquí en eventos y recepciones La Roma Si tú quieres un evento como el que vives En este instante Solo tienes que contratarnos Mayor información El ingeniero Fernando Tama Allá en La Roma Señor camarógrafo Venga para acá mi hermano Este es el ánimo que se vive En este matrimonio formidable en vivo Eventos La Roma te dice gracias ¡Vivan los esposos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!